Buenas tardes, Gutiérrez, para usted y para todos. Vamos a ver en este momento lo que hemos preparado sobre lo que ha estado sucediendo tras el levantamiento del paro aquí en San Francisco de Macorís. Gracias, estuvimos dialogando y ellos nos han hecho una serie de propuestas, nosotros nos acogemos porque somos gente sensata y no vamos a caer en lo mismo que ha caído la gobernadora con una actitud prepotente y arrogante de no querer sentarse a diálogo. Ellos nos plantearon que estaban dispuestos a gestionar, a empezar a buscar y hablar con las autoridades para que bajaran los ministros aquí y entonces poder consensuar, dialogar la obra que nosotros estamos exigiendo. Nosotros creemos que sí, que la paz se puede conseguir y nosotros siempre hemos aportado a eso, hemos aportado a que este pueblo se desarrolle y por eso es que se ha originado este llamado a huelga. Lo que nosotros les planteábamos a ellos es que ellos gestionaran y hablaran con las autoridades porque tenemos informes de que hay planes de persecución, hay planes de montarle expedientes falsos al movimiento popular específicamente a los dirigentes y vincularlos con hechos que están muy lejos de San Francisco de Macorís, con hechos que ningún dirigente de nosotros tiene ninguna vinculación y creemos que esa no es la manera de conseguir la paz. La paz se consigue con el diálogo, la paz se consigue buscando la solución a los problemas y tratando de sacar a este pueblo la miseria y el abandono que se encuentra. ¿Y cuánto es el plazo? Nosotros estamos planteando que no es el levantamiento en sí, sino la suspensión del llamado. Estamos convocando para una asamblea el viernes 3 del mes que viene para ahí evaluar y fijar si no se han resuelto los problemas, si no hemos dialogado, si no se ha llegado a ninguna conclusión, ya otro posible llamado a huella porque entendemos que hay que ser sensatos y que había muchos sectores que aunque estaban... Es todo lo que tenemos desde San Francisco de Macorís para todo el público de José Gutiérrez y CDR, Cámara, Samuel Chagui. Este es un reporte especial de Miguel Montilla. Volvemos con ustedes al estudio.